cómo comprar chapas para poner en tu puerta para no para que sean dos o tres de con la misma llave sin tener que ir con el cerrajero y pagar dinero extra esta es la forma mira simplemente vas a comprar ya sea una de estas o una de estas o vayas a comprar o de cualquier tipo de chapa en la cual vayas a tener tu llave entonces la forma más fácil es que en el lado mira tienen unos números entonces 4 60 66 claro cada una tiene diferentes números entonces lo sacas y mira el número de atrás es igual quiere decir que la misma llave este es la misma llave este tiene 0 5 6 7 2 esto es una llave completamente diferente a esta que viene siendo igual a esta sea por ejemplo estos dos de atrás son iguales y estas tres son iguales o sea se ocupan más de esas entonces simplemente vas y abres cajas en donde donde estés en la cerrajería mire como por ejemplo esta es igual a esta estos dos son iguales esta es igual este es igual mire está aquí hay cuatro que son iguales entonces así puedes tener cuatro o cinco puertas con la misma llave sin tener que ir con el cerrajero y te ahorras un dinero